Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video, hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante sobre el futuro de este canal Como muchos de ustedes saben he estado compartiendo muchos videos sobre el bajo quinto, covers, tutoriales y todo lo relacionado a este instrumento Ha sido un increíble viaje y estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo Sin embargo después de pensarlo mucho he decidido hacer algunos cambios importantes en el contenido de este canal Sé que este canal ha sido un espacio dedicado exclusivamente para el bajo quinto y el bajo sexto Pero para que sea sostenible en el tiempo y porque tengo muchas más cosas que compartir con ustedes Voy a subir contenido más variado Uno de los motivos principales detrás de esta decisión es el tema del copyright Lamentablemente la mayoría de los tutoriales y de los covers que hago no pueden ser monetizados por restricciones de derechos de autor Y aunque me encanta hacerlos, llevarlos a cabo lleva mucho tiempo Horas de ensayo, de grabación y de edición Es un trabajo que disfruto pero que al final no es viable si quiero que el canal siga creciendo y sea sostenible Para poder crecer y mantenerme motivado creo que es importante expandir los temas de los videos No solo quiero enfocarme en los instrumentos de siempre Sino que tengo también otros pasatiempos y hobbies que me apasionan Y siento que este es el lugar perfecto para compartirlos con ustedes A partir de ahora voy a incluir videos sobre audio y la creación de contenido Ya que es algo que también me apasiona Además quiero mostrarles cosas de tecnología que me interesan Y creo que podrían ser útiles y entretenidas para ustedes Y algo que me emociona mucho voy a compartir blogs de mi vida como músico Quiero que me acompañen en mis experiencias, presentaciones en vivo, ensayos, grabaciones y todo lo que hago detrás de escena Así podrán ver como es mi día a día en este mundo musical Voy a seguir haciendo contenido relacionado con el bajo quinto y el bajo sexto Pero no será el único tema en el canal También planeo hacer videos cortos, experimentos y probar otros formatos para ver que resuena más en ustedes Sé que es un cambio grande Pero creo que es necesario para que el canal siga adelante Y ofrecerles contenido que realmente disfruto crear Espero que me acompañen en esta nueva etapa Y disfruten el contenido variado que se viene Si te interesa seguir viendo lo que tengo preparado No olvides suscribirte a este canal Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video Y déjame en los comentarios que tipo de contenido te gustaría ver Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video Bye